Buen día No podemos resignarnos a notar nuestra moneda Después eso nos generaría muchas rigideces Mucha incapacidad de hacer una política económica sana A la luz de todo lo que nos pasó Entiendo que algunos piensen que es una alternativa Porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación Sacamos la inflación desde encima de la compartibilidad Y después volvimos Muchos me dicen Bueno, pero que esta no sea una oportunidad perdida Primero, no hay oportunidad perdida Porque mucho de lo que hemos hecho transforma Aunque no nos toque seguir siendo gobierno Y eventualmente será una oportunidad pospuesta Porque vamos a volver Hasta el final la mantuvo, ¿no? Que hizo su programa hasta 10 días antes Exactamente, exactamente Una gran pena, una gran pérdida Y una gran pérdida y la verdad es que para las nuevas generaciones de periodistas Que lo tengan como modelo Porque fue un hombre enorme Durante todo el año 2018 Se dispensaron casi 40 millones menos de unidades de medicamentos ¿Cuánto? 40 millones menos de unidades de medicamentos Durante todo el año 2018 Bienvenidos a Alta Data El lugar donde te enterás de todo lo que pasa En un toque en este 17 de octubre Día de la lealtad peronista Acá estamos Aunque acá en la ciudad de Buenos Aires Llueva, esté feo hace más de una semana Porque Macri es así Nos roba hasta el sol peronista De este 17 de octubre No nos va a robar la alegría y el festejo Por eso hoy en Alta Data obviamente vamos a estar con una oreja puesta en La Pampa Donde se está haciendo el acto que casi es un acto de cierre Donde están absolutamente todos los del frente de todos Para hacer este acto en Santa Rosa Así que hoy le preguntamos Porque obviamente el eje de todo esto es Juan Domingo Perón ¿Ustedes creen que Perón en este contexto En que está la Argentina en este momento El país, gracias a las políticas de Macri En este contexto hubiera elegido a Alberto Fernández Para ser el candidato a presidente? Los leemos Obviamente a lo largo de Alta Data Pueden dejar sus comentarios Acá al ladito o abajo del video No sé bien dónde aparece Pero dejen sus comentarios Que nosotros lo leemos Y arrancamos aquí Y no sé cuántas veces hoy Sabrán dicho feliz día entre todos ustedes Supongo que un montonazo Así que nosotros también les deseamos el feliz día Y también les dejo la pregunta ¿Quién corno saluda en el día de la lealtad a Pichetto? Es la pregunta que todos nos hacemos Pero bueno, en medio de todo este contexto Hoy tenemos un gran día Porque en La Pampa salió el sol En medio de todo este temporal Y están las fórmulas completas del frente de todos Ahí en Santa Rosa Está Alberto Está Cristina Está Axel Está Verónica Magario Está Sergio Massa Gobernadores Absolutamente todas y todos Para celebrar el día de la lealtad Porque hoy En 1945 Hace ya 74 años Con las patas en la fuente Ahí en la Plaza de Mayo Nació este pueblo argentino Hermoso que tenemos Único Obviamente en el mundo Único Acá en la región Porque nosotros tuvimos peronismo Y acá se hizo una campaña Muy muy linda En el frente de todos Con imágenes Que fueron saliendo En las redes sociales Y acá tenemos para compartirlas Con ustedes A ver si También los reconocen Bueno Juan Domingo Que Juan Domingo será Juan Domingo Perón La tenemos a Evita también Todo esto circuló en redes sociales Una campaña muy linda Rodolfo Walsh También ahí reivindicándolo Reconociéndolo Obviamente a Néstor Kirchner También está Por supuesto Cristina Fernández de Kirchner La candidata a vicepresidenta El candidato a presidente Alberto Fernández Felipe Vallese También está Leonardo Fabio Obviamente Un infaltable Dentro de todo esto Carlos Mujica Sí, el padre John William Cook También Con sus cartas Que todo el mundo conoce También está Ramón Carrillo Dentro de este homenaje Que se le ha hecho De parte del Frente de Todos Héctor Cámpora También aparece Antonio Cafiero Lo tenemos ahí también En las fotitos Que empezaron a circular El Monogatica También un infaltable De la cultura Argentina Sí, ahí con El boxeo También dentro de Todos los referentes Que se destacaron Desde el frente De todos Pero esto Obviamente es un día De celebración Y qué hacemos En los cumpleaños En general Por lo menos Cuando éramos chiquitos Jugamos Y tenemos un juego Para darles a ustedes Vuelvo a correrme Un poquito Porque tenemos una trivia Y acá Yo no soy la que va a jugar Van a jugar ustedes En sus casas Sí, a ver Jueguen con la familia Con los amigos ¿Por qué se eligió La frase de la marcha peronista ¿Por qué se exigió la libertad de Perón? Porque fue cuando Perón volvió al país Porque fue cuando ganó la presidencia 74 años ya de esto A ver ¿Cuál será la respuesta correcta? Porque se exigió la libertad del general Perón Seguramente también acertaron Espero, ¿no? ¿Dónde se manifestaron los trabajadores? ¿Congreso? ¿La Quinta de Olivos? ¿O la Plaza de Mayo? ¿Cuál será de todas estas? A ver, a ver Piensa en su casa La Plaza de Mayo Infaltable, ¿no? ¿Dónde nació Perón? Acá ya se pone más complicada Junín Lobos Chivilcoy O La Plata ¿De dónde será el general? ¿Dónde nació el general Juan Domingo Perón? A ver, piensen, piensen ¿Se les ocurre? Ahí va Lobos Cerca, cerca Más o menos de mi casa ¿Cuántos años tenía Perón el 17 de octubre? Ahí, rápido 50 Redondito ¿Viste? Para los que dicen que los 50 No, los 50 sí Según el discurso que dio Perón el 17 de octubre Un día como hoy Perón del 45 Que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria El capitalismo La conciencia de los trabajadores O la libertad del pueblo ¿Cuál habrá sido la frase de Perón? ¿Se les ocurre? A ver, a ver Piensen, piensen La conciencia de los trabajadores Es lo que dijo el general Ahí estamos jugando con esta trivia Para que ustedes se diviertan Obviamente en sus casas Pueden decirme, ¿no? Que si le pegaron, ¿no? Además de la consigna del día que tenemos Si Perón hubiera elegido a Alberto Fernández Para ser el candidato presidencial En este contexto que está viviendo la Argentina Dígame, cuéntenos Si les gustó la trivia Y si le pegaron O si no le pegaron Alguna respuesta Sean sinceros No mientan, no vale Pero bueno Esta oleada del 17 de octubre Al parecer Le pegó a todo el mundo Nos agarró ese bichito De vamos a volver Y hasta un Macri lo dijo ¿En serio? A ver Muchos me dicen Bueno, pero Que esta no sea una oportunidad perdida Primero, no hay oportunidad perdida Porque mucho de lo que hemos hecho Transforma Aunque no nos toque seguir siendo gobierno Y eventualmente será una oportunidad pospuesta Porque vamos a volver Y me gusta que les guste la consigna del día Porque ya tenemos algunas respuestas Lili nos dice Pregunta contrafáctica Pero es muy posible que sí haya sido el elegido Esteban Perón hubiera elegido a Alberto Fernández Pero no hubiera dejado que asumiera Macrisis Es lo que nos dice Mirta Lo hubiera charlado con Cristina Y se pondrían de acuerdo para hacerlo Y Marcelo también nos dice Lo que hizo Cristina Fue lo que hubiera hecho Perón y Néstor No hay duda Así que ahí pensando Y creyendo que el general Hubiera tomado la misma decisión Que estamos teniendo en este momento Con Alberto Fernández como candidato Pero Falta nada para las elecciones Este fin de semana tenemos el segundo debate Y ya el próximo Nos vamos a las urnas ¿Sí? ¿Qué dicen? Las encuestas A unos 10 días más o menos De las elecciones generales Del próximo 27 de octubre Acá tenemos La primera Fuente 3.0 Nos dice que la fórmula Fernández Fernández Conseguiría el 52,5% De los votos Muy muy arriba De la fórmula De Juntos por el Cambio Que tendría el 34,8% Más lejos todavía La Habana Con el 6,6% Gómez Centurión Casi el 3% Expert 2% Preocupan Y Del Caño Con el 1,3% Pero seguimos Con las encuestas La consultora Dicen Dice justamente Que la fórmula Del peronismo Llegaría casi En 52% De los votos Macri y Pichetto Tendrían el 33% La Habana Y Urtubey Un poco más alto Que el anterior Con el 10,1% Del Caño 2,2% Y acá Expert Con el 1,4% Y Gómez Centurión Con el 1,3% Ya más abajo Opina Argentina También todos Ahí más o menos Andan Fernández Fernández 52% Macri y Pichetto El 32% La Habana Y Urtubey El 6% Del Caño El 2% Expert Y Gómez Centurión 1% Cada uno Mucho más alejados Seguimos con Rubier Y Asociados Que también considera Que el peronismo Va a conseguir El 52,3% De los votos Frente a un 34,3% De puntos Por el cambio Muchísimo más lejos La Habana Con consenso federal Y el 7,6% La izquierda Con casi el 3% Y por debajo De los 2 puntos Gómez Centurión Y Expert Así que Como conclusión Lo que podemos decir De todo esto Es que absolutamente Todas las encuestas Dan no solo Por ganadora La fórmula Del peronismo Sino que también Dicen que Se va a ampliar La brecha De los casi 17 puntos Que tenemos De las PASO Lo que se plantea Ahora es que Se va a llegar A casi 20 puntos De distancia Como vemos acá Nuevamente La placa De Rubier Y Asociados Acá se plantea Ya mucho más 21 puntos De diferencia Intención a voto A presidente De la provincia De Buenos Aires Esto es En territorio Bonaerense Particularmente O sea En territorio Bonaerense Donde estaba El imbatible De Vidal Se gana Absolutamente Intención de votos A gobernador En provincia De Buenos Aires Rubieri Y Asociados 53,3% Contra el 35,7% Se amplía La diferencia Si no me equivoco Entre Kicillof Y María Eugenia Vidal Le sigue Eduardo Valibuca De Consenso Federal Con el 6% El Chipi Castillo Con el 3,4% Y Gustavo Álvarez Del Frente Con el 1,4% Paliza De Axel Kicillof Nos vamos A la ciudad De Buenos Aires Si Porque Epa con esto El Setcock Difícil De la UBA Ahí va Más fácil Rodríguez Larreta 44% Guarda Que no evita El Balotage Tiene que superar El 50% Y no lo evitaría Lamens Con el 36 Un número Para nada Despreciable Tombolini Con el 6% Y después Sigue el resto Acá Otra encuesta Este Que también dice Intención de votos Jefe de gobierno En Balotage Larreta ganaría Por 3 puntitos 47 Contra 44 Así que Complicado Ahí Pero La verdad que Me llena de esperanza ¿No? Larreta Enfrentando un Balotage En la ciudad De Buenos Aires Este contendido Que nunca se ganó En primera vuelta Y No nos olvidemos La vez que Larreta Consiguió la jefatura De gobierno Porteña Estuvo a punto De perderla Ante Martín Lustó ¿Sí? Que hoy es Funcionario suyo Y es candidato suyo Pero Es una instancia Que los pone incómodos Pero obviamente Día de la lealtad Nos vamos a donde hay sol Nos vamos a La Pampa Que está ahí La fórmula presidencial Del Frente de Todos El pueblo está contigo El pueblo está contigo ¡Santo querido, el pueblo está contigo! ¡Santo querido, el pueblo está contigo! Y estamos en La Pampa, en este acto que tiene a todo el Frente de Todos presente. Miren el sol que hay, tremenda, la cantidad de gente que se juntó para celebrar este Día de la Lealtad. No solamente pampeanos, no solamente de Santa Rosa, vinieron de todos lados absolutamente. Miren ahí la cantidad de gente, de candidatos, ¿no? Está Axel Kicillof, bueno, está Alberto Fernández, Cristina, obviamente, lo vimos a Felipe Solá. Está Daniel Scioli también, Sergio Massa dio el presente. La verdad que toda la plana mayor del Frente de Todos en un escenario imponente, muy grande, con pantallas por todos lados para que todos pudieran verlo. Ahí de fondo, la laguna, en La Pampa, en Santa Rosa, un escenario muy natural y muy lindo. Y miren cómo será la cosa, cómo será el peronismo, qué bien que gestionará Alberto Caramba, que salió el sol. Venía un día espantoso, vos veías el pronóstico del tiempo y estaba anunciado lluvia en este momento en La Pampa. Y bueno, parece que el clima acompañó. Ahí vemos, hubo una imagen medio al pasar de Cristina y Alberto caminando por la calle, por lo que sería la costanera, acercándose juntos. Ahí saludan a la gente. Alberto con camisa, pero sin corbata. Está con un sobre todo, el botón de arriba abierto. O sea, cierta formalidad informal, Cristina con una especie de ponchito. Por suerte ahí el clima acompaña. Se van subiendo al escenario y obviamente el aplauso inmenso que reciben los dos con sus brazos en alto, saludando ahí a la multitud. Increíble lo que generan, ¿no? Es una cosa de locos. Estamos viendo a Macri con su marcha por 30 ciudades en 30 días diferentes y no logran juntar ni el 10% de la gente que fue ahí a Santa Rosa con un pronóstico que la verdad que no acompañaba. Y reitero, fueron de todo el país, de distintas provincias. Y ahí entran como rockstars la fórmula presidencial del Frente de Todos, que se acomodan. Cristina va a ser la anteúltima oradora, obviamente, porque ella es candidata a vicepresidenta de la Nación. Así que el último va a ser Alberto Fernández. Pero ahí veíamos también a Axel agitando un poco con los brazos. Vemos los bombos en alto, las banderas. Supongo que debe haber muchas parrillitas ahí. Qué rico el olor a choripán que uno extraña tanto en las movilizaciones. Y bueno, ahí los vemos. Cristina parecía cantar, bailar ahí un poco con el cántico de la gente. Pero bueno, vamos a tener obviamente todo lo que pasa en La Pampa acá en Alta Data. Ahora seguimos un ratito con la información y nos metemos de lleno con la economía. Y ayer se los contamos, se conoció la inflación de septiembre. 5,9%, un montonazo de las más altas de la era Macri por la devaluación en ojo post-paso que tuvo el presidente de la Nación, que dejó que el dólar se vaya al corno y que toque los 60 pesos. Bueno, al parecer Macri nuevamente se lava las manos y la culpa no es de él, no es de su gestión, no es del manejo de su economía, no es de su programa de gobierno, sino que es de nosotros que al parecer tenemos como una relación medio de alcohólicos con la inflación que no la podemos dejar. A ver, ¿qué dijo ahora el presidente? No podemos resignarnos a la otra de nuestra moneda. Después eso nos generaría muchas rigideces, mucha incapacidad de hacer una política económica sana. A la luz de todo lo que nos pasó, entiendo que algunos piensen que es una alternativa, porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima, durante la convertibilidad y después volvimos, después volvimos, durante la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. Bueno, así que, no sé, el viernes a la noche salgamos todos a tomar un poco de inflación, ya que somos tan alcohólicos, ¿no? Pero tanto que nos preocupa la economía, el FMI es como la cosa que nos pesa acá en el hombro y ahora parece que va a apoyar al país. El FMI reiteró su apoyo a la Argentina, pero marcó su interés en conocer el nuevo plan económico. Cristalina Yorcheva, quien asumió la jefatura del fondo el mes pasado, aseguró que la voluntad del prestamista global de apoyar a Argentina se mantiene tan fuerte como lo había estado bajo su predecesora, Cristin Lagarde. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer Alberto con todo esto, ¿no? Y, por suerte, miren los rankings. A este gobierno le gusta que encabecemos rankings, ¿no? Porque en la inflación estamos terceros, primero está Venezuela, después sigue Zimbabue y después estamos nosotros. Y ahora los países con los mayores niveles de deuda en relación al PBI en 2019, Angola, malditos, están primeros y nosotros segundos. Pero estamos ahí nomás, dale que se puede, claro que se puede. 93,3% Argentina, 95% Angola, nos sigue Brasil con el 91,6%. Así que, nada, qué sé yo, Macri. Supongo que querrás pelear por el primer puesto, aunque el podio está bastante bien. Pero bueno, sigamos con la información acá en Alta Data. Y a nosotros nos faltan 10 días para las elecciones generales, pero quienes votan este domingo son los bolivianos y parece que Evo Morales lo sabe. Quiero decir a las hermanas y hermanos de Argentina, aquí el boliviano que vive en Bolivia, o el boliviano que vive afuera de Bolivia, tiene los cominos, volver al pasado o seguir con un proceso de cambio. Imagínense, hermanas y hermanos, donde han vuelto las políticas del FMI, como en estos últimos días en Ecuador. El país convulsionado, movimientos sociales, rechazando el paquetazo del FMI, que evidentemente aquí tenemos su derecho. Quiere que vuelva el FMI con sus privatizaciones. Por eso normalmente quiero decirles, el día domingo, 20 de octubre, se va a decidir quién estamos con las privatizaciones y quién estamos con las nacionalizaciones. Yo estoy casi convencido, los nacionalizadores, vamos a seguir ganando las elecciones para que Bolivia siga desarrollándose. Y seguimos dando vueltas por el mundo, porque después de muchas polémicas, el Brexit al final parece que se va a hacer efectivo. Acá tenemos algunas informaciones para mostrarles. Brexit, Boris Johnson anunció un acuerdo con la Unión Europea. Una nota que pueden leer en el destapeweb.com. Los negociadores británicos encabezados por Boris Johnson llegaron a un acuerdo sobre el Brexit, según anunciaron los propios protagonistas a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. En una carta remitida al polaco Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, Juncker, explicó las razones por las que considera que hoy los jefes de Estado y de gobierno de los 28 deben dar su apoyo a este pacto para que Reino Unido pueda dejar la Unión Europea el próximo 31 de octubre sin necesidad de más prórrogas y de una forma ordenada. Ahí tenemos el tuit de Boris Johnson en inglés. Tenemos un gran nuevo trato, ahí lo vamos a traducir, ahí va. Este también está en inglés. El nuevo trato, ahí va. Este nuevo acuerdo asegura que nosotros, que se llaman, retomemos el control de nuestras leyes, fronteras, moneda y comercio sin interrupciones y establece una nueva relación con la Unión Europea en el libre comercio y la cooperación amistosa. Un tuit de hoy, ¿sí? De Boris Johnson ahí, confirmando que se llegó a un acuerdo con el Brexit. Pero ahora, mientras tenemos un ojo pegado en la pampa, nos vamos con tres al toque, acá en Alta Data. Tres noticias que podés leer en un toque en eldestapeweb.com. Lugar número tres, Alberto Fernández fue al velatorio de Marcelo Eslotoyazda, vine a rendirle el tributo que se merece. El dirigente y candidato presidente se presentó en la casa de velatorios en Núñez para despedir al periodista de C5N que murió de cáncer a los 61 años. Una actitud, ¿no? Hasta el final, este... hasta el final la mantuvo, ¿no? Sí, de hecho hizo su programa hasta 10 días antes. Exactamente, exactamente. Una gran pena, una gran pérdida. Y una gran pérdida y la verdad es que para las nuevas generaciones de periodistas que lo tengan como modelo, porque fue un hombre enorme, enorme. Y vine acá solo a rendirle el tributo que él merece y acompañar a su familia. Son momentos ingratos, pero a veces sentirse acompañado le sirve. Gracias a ustedes, gracias. Seguimos con tres al toque. Por la crisis económica, los farmacéuticos advierten que lo que más cayó fue la venta de anticonceptivos. Durante todo el año 2018 se dispensaron casi 40 millones menos de unidades de medicamentos. ¿Cuánto? 40 millones menos de unidades de medicamentos durante todo el año 2018, con respecto a 2017. Es muchísimo. Es una barbaridad. Nosotros medimos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en el primer trimestre de 2019, ahora, con respecto al primer trimestre del año pasado, disminuyó el uso un 7%, que son medio millón de unidades menos. ¿Cuánto? Y seguimos con tres al toque. Puesto 1, duro revés de la Corte Suprema contra Mauricio Macri por la rebaja del IVA e impuestos a las ganancias a las provincias. La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el pedido de aclaraciones del Gobierno Nacional en la causa en la que se resolvió que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no pueda afectar los fondos de coparticipación a las provincias. Un fallo que lleva a las firmas de Maqueda, Lorenzetti y Rosati 3 a 2. Las ganancias que podés leer en el destape web punto com. Así es que caían los 3 militares. De allí empezaron todos a venir, a ver. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir. De Avellaneda, de Vila Ballester, del Figue, venían avanzando sobre la plaza de Mayo. El 17 de octubre ya a mediodía, de Vila Ballester, del Figue, venían avanzando sobre la plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo esto? Bueno, en el hospital militar le siga y me informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo. Tranquilo porque estaba viendo cómo se introducían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es trágil. Porque está, un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía hacer crisis y venirse abajo del gobierno. Como efectivamente sucedió ante la elección popular en el 17 de octubre. Y seguimos obviamente en La Pampa, en Santa Rosa, donde salió el sol, donde tenemos un tremendo acto del frente de todos. Con la plana mayor están Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Daniel Scioli. Y en este momento, como vamos a ver ahora, está hablando el gobernador de La Pampa, Carlos Berna, ante realmente una multitud. Están celebrando el Día de la Lealtad, ahí los vemos. Alberto y Cristina están juntos, sentados, Alberto recién sonriendo. Vemos niños, niñas que están presentes. Algo que nos diferencia bastante del público del macrismo, que en general es un poco más grande. Pero evidentemente debe estar haciendo un poco de calorcito. Se ve como el sol pega ahí en la cara de Berna, el gobernador de La Pampa, que ha tenido gran incidencia en la política. Lo recordarán ustedes con la ley también de la legalización del aborto. Pero en instantes ya están hablando Cristina Kirchner primero y Alberto Fernández después. Hoy tenemos una edición especial de Alta Data. ¿Por qué? Porque los vamos a dejar con el discurso para que ustedes puedan disfrutar absolutamente de todo este acto acá en el Destape Web. Nosotros nos reencontramos mañana. Ya esperamos con Jonathan Eguier sintiéndose mejor para acompañarlos. Y será hasta la próxima, obviamente. Pero mañana los queremos acá a las seis y media con Alta Data. Se quedan con el acto del frente de todos en La Pampa. Chau. Y yo les decía el límite no es Cristina, el límite es Macri. Y miren que he tenido flores de quilombos con Cristina. Espero que cuentes que nunca te mandé a lavar los platos porque los periodistas de acá no me lo creen. Y la duda era que bueno, que estaba Cristina, pero decían que con Cristina sola no alcanzaba. Pero que sin ella no ganábamos. Y había una discusión y había toda una pelea. Y un sábado a la mañana apareció un tuit y se resolvió el crucigrama. Se acabó. Se proclamó la fórmula. Alberto Fernández, candidato a Presidente de la Nación. Cristina Fernández, candidata a Vicepresidenta de la Nación. Y ahí se consolidó. Ahí se consolidó un proyecto. Ahí se consolidó un modelo. Ahí apareció una perspectiva de futuro. Ahí fuimos todos los gobernadores, los intendentes, los dirigentes, los dirigentes sindicales, políticos, los militantes del campo popular. Fuimos detrás de ese proyecto. Queríamos cambiar esta Argentina. Queremos una Argentina para todos. Queremos una Argentina donde se pueda comer. Y en ese proyecto avanzamos. Y ese proyecto tuvo el aval que todos ustedes, todo el país, le dio el 11 de agosto. Por eso la victoria del 11 de agosto. Pero claro, ahora Macri nos dice que el 11 no votamos. ¿No votamos? ¿No votamos? No votamos. Mire, quédese tranquilo, Presidente, que el 27 hay elecciones y vamos a volver a repetir el resultado. Lo malo... Lo malo es que niegan que existen 4 millones más de pobres. Que Macri ha creado un millón de pobres por año en la Argentina. Lo malo es que Macri niega de que hay gente que no come. Lo malo es que Macri niega que los chicos van a las escuelas a comer y no estudiar. Lo malo es que Macri niega que no se llega a fin de mes. Eso es lo malo. Y ahora nos siguen mintiendo. Ahora nos siguen mintiendo. Primero fueron las inversiones. Después los brotes verdes. Después la luz al final del túnel. Después vino a mitad del río. Después lo peor ya pasó. Y ahora es la segunda parte. Ahora es la segunda parte. Anduvo. Anduvo. No, pero ahora. Ahora es la segunda parte. Ahora va a ganar Boca. Ahora va a ganar. Miren, compañero. Macri dijo la verdad dos veces. Macri dijo la verdad dos veces. Cuando dijo que iba a ser lo mismo, pero más rápido. O sea que iba a ser más pobre, más desocupado, más hambre, pero más ligero. Y la segunda vez fue cuando nos mandó a dormir porque ya era tarde y al día siguiente reventó el mercado y descapitalizó a la mayoría de los trabajadores. Son las únicas dos veces que Macri dijo la verdad. Pero bueno. Ahora, 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 compañero, yo les pido que le digan algunas cosas a Macri. La primera es que le digan que Alberto no va a bajar el dedito. que se queden tranquilos. La segunda que el 11 de agosto no nos fuimos a dormir cuando nos mandó. Que nos quedamos a ver el resultado para ver que habíamos ganado por mucho. Y la tercera y la tercera es que el 27 de la noche, el 28 de la madrugada, a las 3 de la mañana no vamos a estar contando votos. Vamos a estar festejando. al rato pero para eso para eso necesitamos trabajar estos 10 días porque como nos enseñó Marín acá en La Pampa antes de comer la liebre hay que cazarla. Así que a cazar la liebre, muchachos, el 27 y después recién vamos a salir a festejar. y en esa militancia en esa militancia los queremos a todos unidos. No sólo en la militancia sino en la acción de gobierno. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos a tragarse sapos, muchachos. Hay que trelear la cosa porque nosotros los dirigentes siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse. El problema es la gente, los millones de argentinos que pasan hambre. el problema son los que no comen. El problema son los que van a los comedores a comer a los comedores a comer porque no pueden estar en la casa. Las familias que pasan frío en la calle. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es poner en marcha el país y encender la economía como dice Alberto. Pero darle de comer a todos los argentinos. Porque más Macri habla de que acá fabricamos alimentos para 400 millones de habitantes pero hay millones de chicos que se cagan de hambre en la Argentina. Así que hagamos el esfuerzo. Militemos, trabajemos, llevemos a Alberto al sillón de Rivadavia. Llevemos al peronismo al lugar donde siempre debió estar. Que ese lugar es la casa de gobierno. Cristina, el Senado va sola, ya sabe, no me preocupes. y aprendamos, aprendamos a hacer un gran esfuerzo ¡Alberto presidente! ¡Alberto presidente! ¡Alberto presidente! Y tomemos una lección, compañeros, tomemos una lección. Como ha dicho Alberto varias veces, no es cierto que tropezamos dos veces con la misma piedra, es ellos que se cruzan, son los neoliberales que nos hacen siempre lo mismo y después nos echan la culpa que no pueden terminar el gobierno porque se van rompiendo todo como lo están rompiendo ahora. Por eso a poner la cara, a golpear las manos, a tocar el timbre, pero no para timbrear, sino para hablar con el compañero, con el amigo, con el vecino, con el que piensa como nosotros y con el que no piensa como nosotros. Porque este es un proyecto para todos en el que no tiene que haber nadie afuera y mirándolos a los ojos, digámosle, compañeros, es con todos, es con vos. Feliz día de la lealtad, compañeros. Gracias por venir. Habla ahora la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. ¿Cómo está la pampa, hola? ¿Cómo están? Gracias. Gracias. No llores. No llores, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas en esta tarde maravillosa. Una aclaración. Una sola aclaración acá, primero, miren qué Poncho Pampiano. Me lo regaló el gobernador, es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos, ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes y a nosotros, después de Evita, ningún machirulo con nosotras. Así que nada, muy contenta de estar acá, lo escuchaba recién, lo escuchaba recién a Carlos, que se preguntaba, ¿quieren que vaya para allá? Sí. ¿Un poquito para allá? Sí. Vamos para acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas, bien? Hola, Daniel, hola, José Luis, hola a todos y todas. La verdad que... Gracias, muchas gracias. Recién cuando lo escuchaba Carlos preguntarse qué pasó en la Argentina con esto del neoliberalismo, hoy cuando me levanté por la mañana, a mí me gusta mucho cuando voy al país profundo, tomar los diarios del lugar, leerlos, y hoy temprano por la mañana tomé el diario La Arena acá, más de 80 años, y con todos, dijo Carlos, y con todos es esto, y la verdad que una editorial importante, en la línea de lo que decía recién Carlos, es el neoliberalismo nunca más compatriotas en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino, la primera allá, muy lejos, con el golpe del 24 de diciembre, de marzo de marzo de 1976, cuando se instala en el país por primera vez un proyecto neoliberal, recién alumbraba en el mundo la transformación de un capitalismo que de producción e industrial se iba a transformar en un capitalismo de expoliación, financiero donde ya no era importante el trabajo ni la producción. Después vino la segunda experiencia de la década de los 90, en lo que también debemos reconocerlo, los partidos populares y democráticos fueron también cooptados por esto. Y ahora esta última y tercera experiencia neoliberal que vino, debemos reconocerlo con una novedad, por primera vez la Argentina parece atendida por sus propios dueños. Y creo que todos los argentinos, todas las argentinas, debemos replantearnos y plantearnos por qué nos suceden estas cosas, pero más aún porque hoy este es un espacio de lo que podríamos denominar el campo nacional popular y democrático, somos los hombres y mujeres del campo nacional popular y democrático donde el peronismo es el eje pero no es lo único. Quiero plantearnos qué es, en qué nos equivocamos para que esto pudiera suceder una vez más en la Argentina. Y sinceramente creo que muchas veces trabajan internamente para dividirnos y para enfrentarnos, para hacerle creer a compañeros y a compañeras que es posible el destino individual por fuera del conjunto, y la verdad que lo que ha sucedido nos debe hacer comprender de una buena vez y para siempre que la unidad no es una declaración. La generosidad, también, también, claro que sí, la generosidad, algo tan devaluado en la política argentina, la generosidad que debemos tener los dirigentes frente a como lo dije en Rosario y hoy lo repite Carlos aquí, los dirigentes políticos, cualquiera sea su partido, de derecha a derecha, de izquierda a izquierda, del centro, de abajo, de arriba, siempre tienen un trabajo o un lugar donde comer y donde vivir. Sin embargo, son los hombres y las mujeres de a pie los que sufren estas políticas de devastación. Miren, cuando uno escuchaba la televisión o leía los diarios o escuchaba la radio, parecía que venían a quedarse por 100 años, parecían eternos. No, sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad del campo popular, con inmenso trabajo y gran sacrificio porque en estas luchas se entregan muchas cosas, demasiadas, demasiadas tal vez, pero quiero decirles que cada vez que me atacaban, cada vez que parecía que iban a terminar con nosotros, yo tenía el amor de ustedes y la memoria de él, de mi compañero. ¡Gracias! 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 Y lo recuerdo como hoy, un 28 de diciembre del 2017, en una plaza de Avellaneda, le dije a los amigos, a los vecinos, a los compañeros que se habían acercado ese día a un gran acto en una plaza que me comprometía a hacer lo que tenía que hacer para que el 10 de diciembre del 2019 hubiera otro argentino sentado en la Casa Rosada. ¡Gracias! 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 Y creo también que esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado, al contrario. Tenemos que tener la claridad, la claridad de saber que esta es una tarea dura la que va a venir, han devastado el país, lo han vuelto a endeudar, han vuelto a empobrecer a los argentinos, hemos retrocedido en apenas 4 años y se ha caído... Miren, yo podría hacer leña una tarea del árbol caído, pero la verdad que a esta altura, mis queridos compatriotas, ya no vale la pena. Creo que todos los argentinos se han dado cuenta de lo que está pasando. no perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Yo confío, sí claro, sí claro, creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años, sí claro, no sería justo si no. Y la verdad que uno escucha decir cosas, pero no vale la pena venir a hablar de mentiras o de psicopatiadas, por momentos parecen acciones de psicópatas, imputar a los demás las cosas que han hecho ellos. Pero no importa, nosotros que tenemos una larga tradición de construcción, una larga tradición de gestión, de estar al frente de las cosas, porque también, bueno es decirlo, hablan de 80 años, bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos periodos de desendeudamiento del país ha sido de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Pero bueno, Alberto lo dijo muy bien el otro día en el debate, muy claramente. Por eso quiero, para finalizar, porque quiero que abres y les cuentes todo, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles a todo el pueblo este infinito amor que es recíproco e inextinguible, porque inextinguible es la confianza que tenemos los unos con los otros, ustedes conmigo y yo con ustedes. por eso, gracias por el amor, gracias por la memoria, gracias por todo y por todas, gracias, muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas. Ahora sí, habla el candidato a presidente Alberto Fernández. ¡Buenas tardes, la Pampa! ¡Qué lindo estar aquí! ¡Contento de estar aquí! Miren, hoy no es un día más para todos nosotros, hoy no es un día más para todos nosotros, es un día muy especial, es un día muy especial porque el 17 de octubre, para cualquier peronista es un día especial porque ese día salimos al escenario nacional, cuando un pueblo salió a reclamar por la libertad de un coronel que se había ocupado de sus derechos, pero para todos los peronistas es un día central porque es el día que nos recuerda con quién estamos comprometidos, quiénes son aquellos a los que nosotros decimos querer representar. Nosotros siempre salimos al escenario público como fuerza política para estar al lado de los que no tienen voz, para estar al lado de los desposeídos, para estar al lado de los que no tienen trabajo, para estar al lado de los que tienen hambre, para estar al lado de los jubilados, para estar al lado de los que padecen. Por eso nacimos un 17 de octubre del 45. Y realmente, realmente, hace muchos años, muchos años, y lo digo con pesar, esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos, había 3, 4 actos del 17 de octubre. Y hoy, mi primer agradecimiento por este día de unidad que estamos viviendo, es para Carlos Berna, y quiero que todos lo aplaudamos y le agradezcamos que nos haya abierto las puertas de su casa, de su querida provincia, para que nos estijemos unidos el 17 de octubre. Y yo les decía, no hay que irse muy atrás para recordar que cada 17 de octubre había 3 o 4 actos distintos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. De verdad, gracias. Es muy importante, es muy importante, compañeros, compañeras, pampeanas, pampeanos, es muy importante, es muy importante... ¡Miren, miren, hoy tenemos un día de fiesta, otra vez volvimos a estar unidos, otra vez juntamos fuerza, y otra vez llegamos para darle al pueblo una opción, después de 4 años de sumisión y de derrota, que es a lo que condenaron a los sectores más humildes de la Argentina. Y para eso hemos vuelto, para eso estamos volviendo. Porque lo que necesitamos es que de una vez por todas la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. pasa que, periódicamente, se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos, ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo y va a un debate y sigue mintiendo. Y dice que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros. Presidente, no hay que tener vergüenza para decir semejante cosa, hay que ser un desvergonzado para decir eso. Y es bueno que lo recordemos, es necesario que lo recordemos, porque así han confundido a millones de argentinos. Argentinos que de buena fe creyeron en ellos y hoy están sintiendo la estafa en la que cayeron. Y vamos a construir la Argentina que debemos construir, que es como dijo Carlos, que es como dijo Cristina. Una Argentina que a todos nos incluya, no una Argentina para unos pocos. Una Argentina donde cada argentino en el lugar donde nació tenga la posibilidad de estudiar, encontrar trabajo, desarrollarse, vivir feliz. Ese es el compromiso que debemos asumir. Nosotros, nosotros que nacimos admirando a Perón y admirando a Evita, sabemos muy bien dónde está nuestro lugar en esta ducha. Nos reíamos con Axel, medio en risa, medio en serio, días atrás. Y decíamos, vos te acordás, te acordás que Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho, para ellos donde hay una necesidad hay un negocio. Y así estamos, todos ellos haciendo negocio para sus amigos. Nadie reconociendo derechos, todos los días quitándole derechos a la gente. Nos quieren hacer creer que para vivir en una mejor sociedad los que trabajan tienen que tener menos derechos, y menos derechos los que enseñan, y menos derechos los que estudian, y menos derechos los jubilados. Nosotros, la mejor sociedad, lo que nos hizo distintos en Latinoamérica y en el mundo, fueron los derechos que tuvieron los argentinos, que les permitieron estudiar, trabajar, que nos permitió un trabajador tener un hijo doctor, y que les permitió un jubilado tener una dignidad en el momento, en la etapa final de su vida. Nosotros, compañeros y compañeras, sabemos muy bien a quienes representamos, lo he dicho muchas veces, sabemos muy bien a quienes debemos cuidar y a quienes debemos preservar en el momento que vivimos. Tienen el tupé de decirnos con qué le van a pagar a los jubilados los medicamentos, pero no les da vergüenza pagar los intereses que le pagan a los bancos por las LELIC que todas las semanas renuevan. No tienen vergüenza, es eso lo que nos pasa. Pero miren, como tantas veces nos caímos como sociedad y tantas veces nos levantamos, vamos a volver a levantarnos otra vez, vamos a hacerlo otra vez, porque somos un pueblo maravilloso de gente que trabaja, de gente que estudia, de gente que dignamente quiere cuidar a sus hijos y hacerlos crecer, que nunca nos convencen de otra cosa. Somos la Argentina, somos un país enorme que ha soportado dictaduras y ha vuelto, que ha soportado a genocidas y ha vuelto, que ha soportado una guerra y ha vuelto. Somos la Argentina, no olvidarse nunca de eso. Yo les pido, yo les pido, yo les pido que hoy, que hoy, después de esta espléndida jornada, un médico aquí, me dicen, ¿hay alguien que se siente mal? Por allí un médico, por favor, que hay alguien que no está bien. Ahí van, ahí van en socorro. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo les pido, yo les pido, yo les pido, les pido porque bien lo dijo Carlos. Estamos muy cerca, pero no hemos llegado. Necesitamos un esfuerzo más, necesitamos que el 27 de octubre le digamos para siempre adiós a estos malos momentos que nos han hecho vivir y que le demostremos con toda la fuerza del pueblo argentino, con toda la fuerza para el pueblo argentino, lo que los argentinos deseamos, los argentinos lo que queremos, no es ni más ni menos que la pequeña y mediana empresa levante sus persianas y vuelva a producir, lo que los argentinos queremos, que esa pequeña y mediana empresa le devuelva el trabajo al que hoy no lo tiene, lo que los argentinos queremos es que las familias desayunen, almuercen, merienden y cenen en sus casas y no en comedores, donde llega comida mendigada por esta gente. Lo que la Argentina quiere y los argentinos queremos es volver a vivir en un país federal, donde todos nos integremos, donde no exista más un país central y la periferia. No existe la periferia en Argentina, somos todos argentinos y tenemos que construir un país que contenga a todos los argentinos. Nosotros... Nosotros... Nosotros nacimos... Nosotros nacimos... Nosotros nacimos... Con esto termino, con esto termino. Nosotros nacimos... Un 17 de octubre, les decía, haciéndonos cargo de todos los que habían quedado marginados en la sociedad argentina. Hoy hay 4 millones de pobres y seguramente cuando Macri termine su mandato, la pobreza alcanzará el 40% de los argentinos. Y así se irán, como siempre han hecho, dejando un pueblo sumido en la miseria. Pero no, no tiene que preocuparnos porque nosotros sabemos que podemos trabajar todos juntos. Cristina y yo sabemos que no somos nosotros dos los que vamos a levantar el país, son todos ustedes, es la Argentina entera que quiere que juntos nos recuperemos y volvemos a tener la dignidad que alguna vez tuvimos. Perón decía... Perón dijo alguna vez que en aquellos días en que él llegó, en aquellos días en que él llegó al gobierno, al poder, era evidente que había muchos que prometían pero que después no hacían. les prometían derechos, pero después no se los daban. ¡Goodbye, vamos a volver! Vamos a volver todos, vamos a volver todo, todos. Todos y todas. Les decía, Perón planteaba aquello, que era en aquel momento políticos que prometían cosas que después no daban. Y él decía, cuando estuvimos en el poder, dejamos de prometer y empezamos a hacer. Y es lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, pampeanos y pampeanos. La verdad es que prometieron de todo y nada hicieron. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es no prometer, es hacernos cargo de los problemas de todos y de cada uno de los argentinos, entendiendo que hay unos argentinos más necesitados que deben llamar nuestra atención por sobre todo lo demás. Y así lo vamos a hacer. Y como les dije antes, no bajen los brazos, nunca se sientan caídos, porque muchas veces nos han hecho padecer, muchas veces nos hemos caído y muchas veces hemos vuelto. Vamos a hacerlo una vez más, somos la Argentina, tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlo todos y todas. Gracias compañeros, gracias compañeras. ¡Ponemos el presidente! ¡Ponemos el presidente! ¡Ponemos el presidente! Ponele like al programa de hoy, dale click a la mano con el pulgar arriba. Además, dejanos un comentario, podés elogiar a Macri, a Vidal y a Larreta también. Rompamos el blindaje mediático juntos. ¡Ponemos el presidente! ¡Ponemos el presidente! ¡Ponemos el presidente!